Rodrigo, le fui infiel a mi esposa ¿Cómo puedo lograr que me perdone? Bueno, si vos buscas la ayuda de brujos Que hacemos esto, brujas, sanadores Yamanes, yamanas, lo que sea Por supuesto que va a haber Determinados trabajos energéticos O mágicos, o alquímicos, ¿no? Pero esos trabajos, que es lo que yo intento explicar siempre Se deben complementar con un trabajo psicológico en ti ¿Y en qué consiste ese trabajo psicológico? ¿O qué cosa es lo que yo tengo que cambiar en mí? Si yo ya me di cuenta que me equivoqué Que amo a esta mujer, que la engañé No sé por qué lo hice Le pedí perdón y ahora estoy dispuesto a volver con ella Y hacer las cosas bien Bueno, lo que yo diría es lo siguiente Para poder entender esto Hay que entender qué es lo que te ha llevado A buscar una relación fuera de la pareja Aunque sea de tipo sexual Eso significa que algo en la pareja No estaba funcionando bien Y hay que intentar encontrar Qué cosa no funcionaba bien Para sanarlo Que tú te hayas dado cuenta Que estuviste mal Me parece eso sí que tiene que ver con un cambio Pero eso tiene que estar acompañado Por un trabajo hacia tu pareja En cuanto al trato En cuanto a la comunicación En cuanto a mostrarle que has cambiado Que va a durar un proceso de tiempo O sea, vos no podés esperar Que la persona que confió Ciegamente en ti durante años Después de una infidelidad Vuelva a confiar al otro día Cien por ciento en ti Y ciegamente Eso va a requerir un tiempo Donde la persona va a tener que aprender A confiar en ti Porque tú le vas a transmitir Seguridad Y para transmitir seguridad Uno tiene que estar seguro de uno mismo De que uno no va a volver a caer en lo mismo ¿Y por qué cometiste el error? ¿Qué estaba fallando en la pareja? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Es probable que tu mujer Después de eso Haya quedado con muchas inseguridades y temores Entonces hay que dar seguridad Hay que transmitir seguridad O sea, vos podés hacer rituales De limpieza De prosperidad para la relación Para endulzar la relación Y de todo tipo de magias Porque de hecho han existido Durante miles de años Y durante miles de años más Van a existir esas magias Pero transmitir la confianza Luego de haber cometido un error así Es una cuestión también psicológica Tiene que ver con cómo uno Se relaciona con su pareja Qué nivel de sinceridad tiene Cómo es la comunicación Entonces eso va a llevar un proceso de tiempo Porque evidentemente vas a tener que cambiar tú En estas cosas Porque si hasta hace un tiempo te callaste O no te diste cuenta De que había un bloqueo en la pareja Y decidiste una situación de infidelidad Bueno Ahora es momento Si todavía sigue ocurriendo Ese estancamiento Ese bloqueo Que la pareja no avanza O avanza bien durante un tiempo O vuelve otra vez a bloquearse Vos vas a tener que aprender a comunicarte Y no callarte la boca Y buscar un amante Entonces el trabajo de reconexión Con una expareja No es solo un ritual mágico Sino es todo un trabajo De todos los días Para ayudar a que la persona Vuelva a recuperar la fe En uno Tiene que haber un cambio Energético Limpiar las energías La mente Las emociones La manera de comunicarse La comunicación es muy importante Porque ahí vos transmitís Seguridad Hacer algún trabajo Para evolucionar también Para ser mejor persona A ver ¿Cuáles eran las carencias tuyas Supongamos tres meses atrás Cuando cometiste la infidelidad? Hoy estás con las mismas carencias Hoy sos la misma persona O sos otra ¿Qué cosas no te gustan de ti hoy? ¿Qué querés cambiar? Pero esto requiere Más que una fórmula mágica Para resolver todo esto Una fórmula psicológica Que uno intente trabajar en uno mismo Dándose cuenta Y uno va a entender Hasta donde pueda entender Y eso no está mal Hay veces que las personas Empiezan a trabajar en esto Y supongamos ¿No? De cinco cosas Que hay que cambiar O que hay que transformarse O transmutar Comprenden dos Y esas dos cosas Las pueden cambiar Entonces ¿Tuvo éxito o no? Ese proceso de sanación Sí tuvo éxito Porque la persona Dos puntos de cinco Lo sanó Evolucionó Cambió la energía Entonces Eso va a traer Mejores situaciones En la vida Faltan otras cosas Rodrigo Sí, faltan otras cosas Pero Se empieza paso a paso O sea En la vida hay que entender Que todo Transcurre en ciclos O procesos Las cosas no son instantáneas Las cosas Cuando uno las entiende mal Parecen a veces instantáneas Como Me dejó mi marido De la noche a la mañana O como Me enamoré de una persona En cinco minutos No Eso es Son procesos Que 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 Acontecen a lo largo De un tiempo Y que se manifiestan A veces en cinco minutos Entonces uno cree Que son En esos cinco minutos Todo se resolvió O todo se desarregló Pero eso viene acompañado Por un proceso No cualquiera se enamora En cinco minutos Ni No Cualquier persona Se desenamora En cinco minutos Ninguna De las dos cosas Es posible Sin un Sin un proceso Previo A veces de semana De meses A veces de años Entonces Vos tenés que trabajar En la comunicación En un cambio de energía En los rituales Si vos querés En sanarte Para no volver a cometer Frente a la misma situación El mismo error En hablar Frente Otra vez a un estancamiento Vos tenés que hablar Tienen que pedir Algún tipo de ayuda Por ejemplo De terapia de pareja Que se yo ¿Me entendés amigo? Entonces no solo es un trabajo en ti Sino un trabajo mágico Mental, psicológico Sino también la pareja Para mí Como consejo Debe hacerse un viaje Los dos juntos Por lo menos Un fin de semana Una semana Lejos de todo Para reconectar Para decirse Las cosas que 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 Digamos Necesitan los dos Escuchar del uno Del otro Para volver a tener Confianza en la relación Entonces espero que sirva esto